¿Qué tal? Les damos la bienvenida a un nuevo video de un canal. Les traemos pues lo que se comenta de quiénes son los próximos en salir de la competencia. Ya hemos hablado de que se dice que Roberto va a quedar fuera este domingo, pero pues no es el único. Ya han circulado pues distintas versiones, información acerca de quiénes son los posibles que están fuera. Incluso hay quienes ya aseguran quiénes están fuera de la competencia. Así que vamos a ver quiénes son los próximos eliminados o quiénes podrían ser y además las posibilidades que pasa con Anissa, con Rebeca, con Mateo. ¿Qué sucederá con ellos? ¿Llegarán a la semana final? ¿No lo harán? Ya comentaremos al respecto. Analizaremos también la tabla de efectividad para ver cómo van los atletas. Y pues bueno, ya hemos visto que viernes de sentencia, domingo de eliminación, al igual que los miércoles. ¿Por qué comentamos eso? Porque pues bueno, muchos no están de acuerdo en cómo van las cosas. Lo platicaremos enseguida. Así que pues bueno, por parte del equipo de los famosos se habló únicamente de que Isabela podría ya estar en la semana final. Ya como finalista, de hecho es la única que se garantiza cómo que estaría al 100% ahí. Aunque hay versiones que incluyen a Jordan y a ni más ni menos que a Briadan y algunas versiones un poco todavía más, digamos, con menos sustento. Dicen que Mateo podría estar ya en esa situación. Se habla de dos famosos y de tres chicas de famosos. Es decir, Anissa, Jordan, Isabela, Mateo y ni más ni menos que a Briadan podrían ser los finalistas por parte de los famosos. Por lo tanto, pues ya nos damos una idea de quiénes podrían estar fuera. De todos modos, vamos a comentarlo más específicamente. Por parte del equipo azul, pues bueno, Susana y Miguel Ángel se consideran ya los finalistas. De hecho, se asegura que ellos ya son finalistas. Y Frank también por ahí está en esa situación y la duda quedaría entre Alfredo y Joicel. Y por parte de las mujeres, bueno, ya hemos hablado días anteriores, días atrás, hace como una semana, un poquito más, que Jimena ya estaba fuera de la competencia, así que Jimena no llega a la semana final. Así que, pues bueno, repasemos más detenidamente quiénes ya están fuera, quiénes se dice que ya están fuera, ya quedaron fuera de la competencia y quiénes son los posibles candidatos a salir también. Bien, bueno, uno de los que se dice que ya está fuera de la competencia es Roberto. Este domingo se dice que Alfredo lo va a dejar fuera de la competencia y Roberto, pues no podrá llegar a la semana final. Esa versión ha circulado ya desde hace varios días. Nosotros también se las vimos a conocer y se da prácticamente como un hecho que Roberto no llegará a la semana final. Pero quiénes más serán? Bueno, vamos a comentarlo enseguida. Veamos la tabla de efectividad. Isabela es la líder, está muy cerca ya Jordan o Brian. Isabela que no ha tenido pues una muy buena semana en general. Ya desde hace algunos días a Isabela no le está yendo del todo bien. Esperemos que pueda mejorar ya en este cierre, porque pues bueno, Susana lo viene haciendo muy bien y podría ser entre ellas dos la gran final. Así que Isabela es la líder, le sigue Jordan, a continuación Anissa, Briadán, Mateo, Berta y Roberto Romano, que ya habíamos comentado hace un instante, que se dice que Roberto pues es el próximo en salir. Por los contenientes, la líder es Susana, muy cerca está Miguel Ángel. Después le sigue Fran, Joicel, Alfredo. Podemos notar que Joicel y Alfredo están muy cerca en porcentaje de efectividad. Después le sigue Alicia Beltrán, Rebeca Valentín y Gemena Amezcua. Así la tabla de efectividad. Bueno, ¿quién se dice además de Roberto que está fuera de la competencia? Bueno, ya lo habíamos comentado en la semana anterior, pero de acuerdo a lo que se ha dicho en los últimos días, pues prácticamente se confirma también que Beta es el siguiente en salir por parte de los famosos. Esto sería en un domingo posterior a la salida de Roberto Romano. Eso es lo que se comenta y se dice. Así que se dice que tanto Roberto como Beta están fuera por parte del equipo de los famosos. Las versiones son muy reiterativas e insistentes, por lo que es muy probable que así sea, que tanto Roberto como Beta estén fuera. Y bueno, ¿qué pasa con Anissa? La duda está con Anissa si es Anissa o Rebeca quien pase a la semana final. Están ahí los comentarios aún, así que habría que esperar qué pasa con Anissa, qué pasa con Rebeca, quien logra avanzar a la semana final. Les decía, porque se da como un hecho que tanto Susana como Jordan como Isabela, pues estarían ahí en la semana final, incluso Alicia. Así que, pues bueno, ya veremos qué pasa con Anissa. Y quien está fuera también es Jimena. Se da como un hecho que ella está fuera de la competencia. Así que repasemos. Se dice que este domingo Roberto quedará fuera de la competencia. El próximo día de eliminación, que podría ser el miércoles, pues Rebeca estaría dejando fuera de la competencia a Jimena. Ya lo habíamos hablado la semana pasada, incluso que eso se circulaba por las redes. Y parece que esa información, pues podría confirmarse. No dejan de ser rumores, pero se dice que sería ni más ni menos que Jimena quien en la semana quedaría fuera. Y el próximo domingo sería Beta quien estaría dejando la competencia. Así que ellos tres son los que se dice que están fuera de la competencia. Y bueno, Frank se dice que ya regresó a competir porque también estaba la duda si él salía o no de la competencia. Todo parece indicar que no, que Frank seguirá en los circuitos, pero que no está al 100. Así que pues ya veremos qué pasa con él. Así que pues la duda está si Rebeca o Anissa avanzarán a la semana final. Así que ya veremos qué sucede entre Anissa y Rebeca. Quién llega a la final si Rebeca queda fuera a manos de Alicia, por ejemplo, o Anissa queda fuera a manos de Jordan, por ejemplo. Aquí es donde la situación les decía que no le está gustando mucho a varios seguidores de Hexatlón porque están diciendo que en la sentencia pues Alfredo queda sentenciado y va con cualquier famoso. Y Alfredo tiene mejor efectividad que cualquier famoso, se le está viendo bien. Y si los contendientes ganan entre semana y mandan a las mujeres eliminación, las chicas de famosos tienen muy buen porcentaje y estarían quedando fuera pues atletas con muy buena efectividad. Como ya vimos que quedó fuera Paloma, quedó fuera Nicole, podía quedar fuera Anissa y chicas de menor efectividad como por ejemplo Rebeca y Alicia incluso podrían avanzar a la semana final. Por eso a muchos no les está gustando esta situación de que entre semana vayan las chicas a eliminación porque si pierden los famosos se va una chica de muy buen porcentaje de efectividad. Ya ustedes tendrán la mejor opinión. Bueno, resumiendo un poco, en este domingo y el próximo Alfredo será protagonista porque pues bueno, primero dejará fuera a Roberto Romano y enseguida el siguiente domingo dejará fuera a Beta. Es de acuerdo a los rumores que hay, los rumores que se comentan, así será y posteriormente en un miércoles, es decir, después de la salida de Roberto, pues Rebeca será la protagonista y estará dejando fuera a Jimena Amescua. Así las cosas, así que quienes quedarán, quienes quedarán fuera de acuerdo a los rumores que hay son primero Roberto, después Jimena y después Beta. Y está la duda si sale Rebeca o Anissa y si sale Joicel, Alfredo o Mateo por parte de los famosos. Así que únicamente tres son los que están prácticamente pues confirmados, por decirlo de alguna manera, porque no dejan de ser rumores. Los tres serían, lo volvemos a repetir, Roberto quedaría fuera primero, después Jimena y al último Beta el próximo domingo. Ellos tres no llegan ya a la semana final y se habla de que pues está la duda si es Rebeca o Anissa quien queda fuera de la competencia y si es Alfredo, Joicel o Mateo quien sale. Muchos hablan que podría estar entre Alfredo y Joicel quienes dejen la competencia. Así las cosas, esperamos comentarios que vengan al canal. Hasta el próximo video. ¡Gracias!